Bueno, ahora sí, sígueme el correo, el correo, perdón, el video. Canta arriba de gusto. Yo te ayudo, venga. Ahí canta mi compa el vago. Ese video lo grabamos en un bantión. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Eh, sigue tú, tú menos! ¡Eh, quédale! Pensé que está al cien algo bien al DJ y en mi D. ¡Qué brindad, bien viejad y aquí sí hay! Soy adicto a la seducción, me gusta hablarle de mi instrucción. Tu vato será mi socio, soy un hombre de negocio. Tío, mío, tuyo presta, a gustarte no te cuesta. Mejor que le hagas preguntas, porque no va a haber respuesta. Pongo muestras, yo colabo, Babilonia está pesado. Con helados y chapeado, oro puro mexicano. Como el agua los apago, como el fuego las caliento. Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro. Raja fierro, cargo fierros, pinche perro pa' las perras. El cabrón que las altera, y tatuajes calaveras. Esca sí. Eh, 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 esca sí. Me mola como una aperta. Esca sí. Eh, 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 esca sí. Esca sí. Aquí no existe el bajón, estamos de fiestón, ya sabe. Despierta la inspiración, y sacamos la suave. Venganos a tu reino. Vengo bien pilas, no me detengo, no, no. Con mis carnales y una bote de Black Label Joe. Si no, las luces prendan y entras en el viaje. Con las pupilas dilatadas de ritmo salvaje. Guachate el show, se alteran con el flow. Siente la vibración con el beat de mi compa el rock. Aquí no existe el bajón, estamos de fiestón, ya sabes. Despierta la inspiración, si sacamos la suave. Manos para arriba. Es así. Es así. Es así. Es así. Es así. Toda la noche, así que, no se me vaya a agüitar. Le damos duro bien, mas y sola voy a despertar. No entres en pánico, tu libido es mi flow satánico. Tiene en su campo magnético, en la pared puro maniático. ¡Es el millonario, el aplauso, Emma! Despiértate y aviéntate, el mili calienta a la gente. Mámate y embriágate, sírvete, relájate. Ya juego, se arma luego, luego. El cartel de santa, el millonario, casa Babilonia, el barra prende en fuego. Se arma luego, luego. Se arma luego, luego loca. Estás con el rey de la roca. Seguimos dándole al pare. No hay nadie que se compare. Cálmate, calmado, mi compadre. Santa Catarina de Amare. Éxtasis. É, 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 é. Oye, te voy a decir algo. ¿Qué onda? Yo quisiera.